La comunidad cubana de Jalapa también salió a las calles para protestar por la represión de la dictadura comunista, que los marginó del derecho a la democracia. Está siendo masacrado por su gobierno, por el simple hecho de pedir medicamentos, comida, por pedir vacunas, por pedir la libertad de los presos políticos. En este momento hay un genocidio por parte del gobierno comunista de Cuba. ¡Libertad para Cuba! Desde el centro de la ciudad, los cubanos que radican en la capital veracruzana desde hace años se pronunciaron en contra de los actos ordenados por el presidente Miguel Díaz Canel, así como por los 60 años del régimen dictatorial, que aseguraron ha derivado en la falta de alimentos, medicamentos y demás condiciones para gozar de una vida digna. Ante la preocupante situación que vive hoy nuestro país, nosotros, un grupo de residentes cubanos en Jalapa, condenamos la ola de represión desplegada por la dictadura de Miguel Díaz Canel Bermúdez, la cual constituye una flagrante violación de los derechos humanos y constitucionales de los cubanos. Consideramos que es una verdad evidente que la causa raíz de los males que hoy flagelan a Cuba es el sistema obsoleto, totalitario, dictatorial e ineficiente, controlado por el Partido Comunista de Cuba, el cual asfixia la economía mediante la estatización y mineralización de todos los sectores económicos. Los cubanos exigieron que se garanticen los derechos de manifestación, reunión, libertad de expresión y prensa para todos sus connacionales, además de que expresaron su preocupación por sus familiares y seres queridos, de los cuales no saben nada tras la interrupción de servicios de comunicación, como el internet. La única salida es que en este momento el gobierno nos permita que todos los opositores y todos los encarcelados, que son miles y miles los presos políticos en Cuba, salgan, que se permitan hacer partidos políticos que nosotros no tenemos ni un partido opositor. Los pocos que han intentado hacer han estado dominados por la seguridad del Estado y por lo tanto fracturados. Que en este momento Cuba tenga todas las posibilidades democráticas que implique la libertad de asociación, la libertad de expresión y que en este mismo momento se dé esa opción y de inmediato se convoquen a elecciones. Los cubanos sondearon su bandera, mostraron las fotografías de los actos realizados por el gobierno y se unieron a la mayor exigencia de su historia, la de libertad. No más represión, no más dictadura, no más dictadura, ¡Viva Cuba Libre! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! Con imágenes de Di García, Elías Durán, Meganoticias.